Venció una y otra vez para recordar a Satanás que no es dueño de nuestras vidas, no es dueño de tus hijos, de mis padres, de mis amigos, sino que él es dueño de mi vida y de todo, de mi generación, de generación, de generación van a conocer al Señor Jesús. Le doy un fuerte aplauso a 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 Jesús.